MyTechnalia, tu nuevo portal de cliente. MyTechnalia es una herramienta digital que permite la gestión en remoto de tus proyectos con Technalia. Está destinada a los proyectos entre Technalia y otras empresas. Se trata de un paso más en la digitalización de la experiencia de usuario que potencia la comunicación directa con el personal experto de Technalia, la gestión eficiente de los trabajos y el acceso permanente y seguro a la información generada durante proyectos y servicios tecnológicos. MyTechnalia incluye utilidades relacionadas con los trabajos, solicitud de ofertas online, control de pedidos, seguimiento de trabajos, control de calendario de citas en Technalia, acceso desde ciertos laboratorios a los servicios digitales Remote Testing, Connected Labs y Connected Expertise, reducción del Time-to-Market. Gracias a una mayor visibilidad y conocimientos, Technalia puede ayudarle a avanzar en su innovación, impulsar el crecimiento de sus ventas y aumentar la velocidad de comercialización. Acceso y disponibilidad 24-7. Nuestros clientes pueden acceder a la información en cualquier momento. Acceso desde cualquier dispositivo. Multiplataforma. Nuestros clientes se conectan a MyTechnalia a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet. Móviles, tabletas y ordenadores personales, independientemente de su sistema operativo. Acceso a servicios premium. Nuestros clientes tienen acceso a través de MyTechnalia a formaciones básicas y avanzadas, entre otros servicios. MyTechnalia, tu nuevo portal de cliente. Descubre nuestra plataforma online de comunicación con clientes de manera mucho más eficiente y segura.